Lo que sí vamos a hacer desde Andalucía es trabajar, traer unos presupuestos ordenados, equilibrados, que van a ser los más altos de la historia, con 46.753 millones de euros y una subida del 5,5% de gastos financieros. Nosotros sí trabajamos por Andalucía. Bueno, es un hecho que Andalucía está sumida en un proceso de transformación y de cambio. Un proceso de transformación y de cambio que tiene una singularidad especial, que es la marca Andalucía, la manera de entender nosotros la política, que tiene una fórmula que yo diría que es clara, que es bien sencilla, que es estabilidad política, institucional, frente a los líos, los ruidos que hay en otros sitios, seguridad jurídica, diálogo, moderación, en definitiva, entendimiento con todo. Y esa marca Andalucía tiene una aspiración, que es mejorar, evidentemente, nuestra tierra. Por tanto, tenemos un proyecto que apuesta por una Andalucía que tiene que ser pujante, que tiene que ser seria, que tiene que ser responsable. Una Andalucía que genera certidumbre, que genera confianza y que genera credibilidad.